Uno no quisiera andarse peleando con ningún proveedor, el punto es que muchas veces llegan muy alzaditos, a veces creyéndose más que los mismos jefes. Tuve que correr al de la Pepsi porque era bastante grosero con mi mamá y quería meter producto que no se le pedía y después ni modo. Tuve que decirle bye y hasta me retiraron el refrigerador. Ahora lo mismo con el de jarritos, es bastante burlón y arrogante y no me gusta se comporten así, ya que gracias a nosotros y nuestros clientes es que ellos tienen trabajo. Bienvenidos a la anecdotaria del día de hoy amigos, otro anecdotario de la tiendita en donde estaré leyendo todos sus comentarios respecto al tema de los proveedores, ya que es muy importante quién manda en el negocio, el dueño de la tiendita o los proveedores. Recuerda que si quieres que lea tu comentario en los siguientes videos del anecdotario, haz tu comentario en la parte de abajo de este video porque estaremos comentando sobre los siguientes temas en los siguientes episodios de estos anecdotarios. El día de hoy pues estoy en el video de corrí a un proveedor de mi tienda y bueno, se va a poner interesante esto porque muchos han tenido esta situación con los proveedores y no soy el único, sé que muchos lidiamos con esta situación todos los días. Y acá hay otros comentarios que le responden a nuestra amiga que comentó esta parte de que se peleó con el proveedor y le dice la tienda de Maddie Ross, repórtalos amiga a sus teléfonos, dice los he reportado y siempre es la misma historia, nunca les llaman la atención los jefes y cuando vuelven a la tienda su actitud es peor y entonces es cuando prefiero decirles adiós que soportar su mala actitud, saludos amiga. Dice, deberías reportarlo con su jefe, ustedes son clientes ya sea a crédito o en efectivo, pero esa gente es la que denigra a las compañías. Totalmente de acuerdo contigo, por empleados así es que la reputación de las empresas se ve afectada, saludos. Yo coincido con las respuestas de estos comentarios porque muchas veces tenemos en mal aspecto a Grupo Bimbo, por ejemplo, por sus repartidores, que no son todos, algunas personas que hacen mal su trabajo, lamentablemente manchan el nombre de la empresa porque la empresa como tal no es mala onda. Fíjense, el otro día platicaba con mi proveedor de Bimbo y le decía, oye, ¿por qué hay algunos proveedores que no pasan? Dice, no, pues es que hay algunos que no les gusta. Por ejemplo, el otro proveedor que era de Marinela no le gustaba hacer clientes nuevos. Pues le dijeron a una ocasión, ve a hacer una tiendita que está acá a la vuelta porque es cliente nuevo para que la vayas a dar de alta. Tú que eres como tal, pues el supervisor de la ruta. Y que le dijo, no, mejor ve tú, ¿no? Porfa. Y entonces manda a otro, ¿sí? Que no es específicamente el que levanta a los clientes. Y es por eso que muchos de nosotros no estamos dados de alta con nuestros nombres de la tiendita. Nos dan de alta con otros nombres de otras tienditas o nos surten producto con tickets de nombres de otras tiendas. Y esto porque hay personas que son repartidores y que no hacen bien su chamba. Esa es la verdad. No hacen su chamba los repartidores y lamentablemente manchan el nombre de la empresa, ¿no? Dice, luego también no dan las promociones y se las quedan ellos. El cliente es primero. Pero, ¿cierto? Eso pasa mucho con empresa de Coca, Pepsi y Bimbo. Sobre todo con ellos. Casi Sabritas y Gamesa casi no lanzan promociones. Peñafiel tampoco. Bueno, Peñafiel sí me ha tocado. Por ejemplo, Peñafiel a veces te manejan tres cajas de Square. Y te descuentan el 30% o 15% sobre la cuenta que tienes de esas tres cajas. En el caso de Coca, me ha tocado algunas veces promoción. Pero muchas veces he visto que ellos hacen caer como que sus business. Porque luego sacan promoción de garrafones, de cajas retornables. Y las andan ahí acomodando en las tienditas. Y ellos pues se clavan más lana, ¿no? Digo, de por sí los repartidores ganan bien. No sé por qué se arriesgan a querer ganar otro poquito. Y pueden llegar hasta a perder su trabajo. Yo lo digo en general, ¿no? Creo que un repartidor tanto de Coca, Bimbo, Pepsi, gana bien. Sé que sí son madrizas. Sé que son jornadas largas. Pero sí les pagan bien porque sí lo sé. Pero yo creo que no vale la pena el estar arriesgando su trabajo por unos cuantos pesitos más que pueda sacar en una promoción. Pero hay personas que sí, se buscan las promociones y se lo quedan para ellos. Y al final salen perdiendo si en algún momento los descubren. A mí con los que me pasaba eso era mucho con los de Pepsi. Pepsi siempre hacía yo mi pedido, pero nunca me dejaban ticket. Entonces me decían, no, pues va a ser tanto para mañana. Sale. Eso lo hacía con el pre-venta. Llegaba el otro día y mi pedido no llegaba de esa cantidad. Llegaba más. Apenas me pasó la semana pasada. Y era de 450 pesos por ahí mi pedido. Era poquito el pedido. Y que según eran 700 pesos. O sea, había 250 pesos de diferencia. Y me habían acomodado otra Pepsi de 3 litros. Y no me habían incluido los garrafones. Y me habían incluido una promoción de agua que yo no había pedido. El pre-venta no sé cómo lo anotó, cómo lo puso en el sistema. Pero se armó un relajo. No fue mi culpa. Yo le dije, pues yo solamente pedí esto. Y pues no tenía yo ticket. Por eso siempre exijan su ticket con los pre-ventas. Para corroborar que sea bien su pedido. Y sí, ciertamente eso pasa. Las promociones no te las dan. O sacan promociones de algunas tienditas que ya no están en existencia. Las manejan con promoción. Y ellos andan acomodando el producto en las diferentes tiendas de poquito en poquito. Y sacan más lana. Ahora imagínense. O sea, al final arriesgan su trabajo. Y yo en lo personal no les recomiendo eso a los repartidores. Porque la verdad, el trabajo que tienen es muy bueno. Les pagan bien. Y por unos cuantos pesos más, pues van a perderlo, ¿no? Pues no les conviene. Dice, así es. Desde que tengo mi tienda nunca me han dado alguna promoción. Y tengo bastantes años siendo clienta. Yo corrí al proveedor de recolinos. Dice Javier Damas. Muy bien. Dice, mi tienda no la abro los domingos. Ya que considero que ese día es dedicado a Dios, a la familia, a descansar. Digamos ustedes qué piensan sobre también abrir o cerrar la tienda los días domingos. Nosotros un domingo abrimos, otro domingo no abrimos. Hay veces que continuamente los domingos abrimos. Y hay veces que hasta dos domingos no abrimos. O sea, varía. Tanto abrimos como no podemos abrir el domingo. No es como un día fijo porque no recibimos proveedores. Porque no tenemos tantos pedidos. Y porque no tenemos una venta tan alta como otros días. Por lo general, en nuestra zona, las ventas buenas son entre semana. Porque toda la gente trabaja, toda la gente está. Pero lo que es sábado y domingo, la gente sale, como estamos en un fraccionamiento. Prácticamente a veces sale como a sus pueblitos. O sale a otras colonias de la misma ciudad. Pero casi muy pocas veces es raro tener a la gente aquí. Es por eso que a veces abrimos o no abrimos. No sé ustedes qué piensan de eso. Dice, yo por eso cuando ya tengo varias de 50 centavos. Se refiere a las monedas. Las voy dando a cada cliente de un peso y de 50 centavos. Y así le voy haciendo con todos. Para no incomodar a un solo cliente. A mí me cambiaron al preventa de Pepsi. Y el nuevo llegó muy grosero. Y a pesar que ya llevaba 7 meses esperando mi refri. Él lo retuvo y lo corrí. Imagínense, a mí me pasó lo mismo con Pepsi. Ya ni hablar. Solicité un pedido de 2 mil y cacho de pesos. Para obtener mi refri en una semana. Cosa que nunca llegó. El preventa pues se llevó su comisión por la venta que me realizó. Y nunca metió el pedido de la refrigeración. Dice, uy a mí me ha pesado muchas veces en Puebla. Tengo 3 dulcerías y he batallado con proveedores. Que te quieren traer lo que ellos quieren. Te quieren robar mercancía. Según porque no venía. Pero bien que se te cobra. Te quieren llevar la mercancía cuando quieren. Igual he terminado por mandar muy lejos a varios proveedores. Incluso los he reportado con sus jefes. Y algunos si los han corrido. Porque la empresa que te provee no quiere perder clientes. Y acá viene algo muy importante. Si hay que reportar a los proveedores. Pero al final hay que tener el carácter de decirles hasta aquí. Por ejemplo yo tenía proveedores que me traían bebidas. Como que eran energetizantes. Y otras bebidas que era una empresa llamada Dicorsa. Y al final pues dejaron de venir. Y luego venían. Van, vienen. O sea no son constantes. Y los terminé corriendo. Les dije no pues hasta aquí ya. Gracias por tu servicio. Esto pasa por temas como esto. O sea te cambian a un proveedor. O te cambian a otro. No son constantes. Pues mejor consigo el producto en otro lado. Más barato. Y ya dejo de consumirlo a un proveedor. Pero no siempre dependemos de los proveedores. Es importante que tomemos eso en cuenta. A los proveedores de marcas líderes. Hay que tratarlos con mucho tacto. Porque si no tienes su servicio. El que va a salir perdiendo eres tú. Y cuando tengas un problema con vendedor. Resuélvelo con un jefe. De la más alta jerarquía del supervisor. Y verás que soluciona tu favor. A los jefes de más arriba. Para nada les gusta que llegue un problema de este tipo con ellos. Yo en lo personal. Muy difícilmente. Yo creo que tendremos contacto con un supervisor. O un jefe de la ruta. Es muy difícil contactarlos. O tener razón de ello. Por ejemplo yo no tengo razón de. Actualmente todos los de la línea de bimbo. Que son Tia Rosa, Ricolino. Todos ellos los perdí. Y actualmente no han venido a la tienda. Y ahí viene una situación. No tengo contacto con el supervisor. No tengo contacto con el jefe. Es difícil. Y entonces en esas circunstancias. ¿Qué hace uno? Pues mejor busca los productos por su cuenta. Y si no definitivamente ya ni los mete. Por ejemplo Ricolino. ¿Dónde podemos encontrar Ricolino en las abarroteras? ¿En las dulcerías? No. Podemos hacer comitas embolsadas caseras. Comprar en la dulcería por kilos. Embolsarlas y así vender como tipo Ricolino. Pero no es lo mismo. Al final pues vamos a terminar. Que dar las gracias. Con ese producto. Y hasta que llegue un proveedor. O sea al final hay productos. Como lo dice el comentario. Que siempre vamos a depender de esas marcas. Por ejemplo Bimbo. Sabritas. Todos esos productos. Si son dependientes específicos de los proveedores. Pero hay productos que. No necesariamente necesitas un proveedor. Por ejemplo he visto que hay proveedores de huevo. Huevo y el huevo. Tú lo puedes conseguir fácilmente en una central de abastos. Hay proveedores de bebidas. Por ejemplo. Energizantes. Bebidas de refrescos. Jugos. Y eso también lo puedes conseguir. En una central de abastos. O sea. Hay diferentes proveedores. O sea. Hasta de jabón. De abarrote. Y todo eso lo puedes conseguir. En una central de abastos. Mucho mejor. Y si te da que estás lidiando por una compra mínima. Por ser constantes. Luego se enojan de que les dejas de comprar. Y entonces es un relajo. Nosotros nos pasó. Hace tiempo que dejamos de comprar. Y pues los proveedores se enojan. Y dices. Pues no es nuestra responsabilidad. Estarte comprando siempre. Hay veces que te voy a comprar poquito. Hay veces que te voy a comprar mucho. Y hay veces que no te voy a comprar. Y así es esta situación del negocio. Pero. Lo que yo recomiendo. Una y mil veces. Es no tener tantos proveedores. Solo los proveedores necesarios. Y pues estos son los comentarios más relevantes. De el anecdotario de los proveedores. Recuerden amigos. El tema de los proveedores es algo delicado. Hay muchos proveedores que debemos de conservar. Que son esenciales. Y que lo mejor es llevar una buena relación. Pero en su mayoría. Como proveedores de focos. Proveedores de huevo. Proveedores de abarrote. De jabón. De tantas cosas. Es mejor. Nosotros hacer la chamba. Y no tener intermediarios. Que nos quitan aparte de ganancias. Nos quitan tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nos tenemos que acoplar a sus condiciones. Y eso no es bueno. ¿Sale? Bueno amigos. Nos vemos en el siguiente anecdotario. Donde estaremos platicando acerca de sus comentarios. Recuerden. Si no es en este video. En otro video. Déjame tu anécdota. ¿Qué es lo que te ha pasado con los proveedores? ¿Qué es lo que te ha pasado en la tiendita? Porque lo estaremos platicando. En estos buenos episodios. De la tiendita. Recuerda darle un buen like. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué es lo que te ha pasado en la tiendita?